Cayetano Martínez de Irujo se abrió en canal. Era el segundo programa de la nueva temporada de Lazos de Sangre y era la prueba de fuego para un programa que en la anterior temporada generó más de una polémica. Anoche tenían a la saga de las sagas, la familia Martínez de Irujo, no los Alba, Martínez de Irujo. El protagonista tenía que haber sido Luis Martínez de Irujo, duque de Alba y primer marido de la duquesa. Pero el que se convirtió en auténtico protagonista fue el penúltimo de los hijos, Cayetano Martínez de Irujo. Cayetano se abrió en canal completamente y contó todos los traumas y todos los tormentos de una infancia llena de dolor. Una infancia que le ha costado 5 años de tratamiento psiquiátrico poder superar. Contó y explicó cómo la muerte de su padre y cómo la familia lo ocultó le hizo tanto daño que se ha tirado 40 años sufriéndolo. Ahora ya no le importa llorar. De hecho, anoche lloró mucho. Contó los maltratos a los que le sometió una de las nanis, donde le inflaba a tortas y donde le daba auténticas palizas. Y explicó que fue incapaz de contárselo a su madre hasta mucho tiempo después. Cayetana de Alba era una madre que le trataba como una emperatriz con mano de hierro, falto de afecto y del amor de un padre. Cayetano tuvo el valor, muchos años después, de contarle a su madre ese maltrato. Lloraron los dos. Cayetana pidió disculpas. Y los dos se perdonaron. Ahora, años después, Cayetano, liberado completamente de esos traumas, ha sido capaz de por fin superar una infancia dolorosa.